Entre una estrella, brilla el amor, brilla la ausencia de las palabras, escucha Su sonrisa me hizo despertar, el amor que guardaba, lo pude sacar Ahora entiendo lo que es el amor, no entiendo de miedo Mi vida y temor Quiero decir que tú eres mi vida y que no vas, te curarás mi vida que no tengas Mi daño y dolor que ocupe al amor, el amor por siempre que te daré yo Yo encuentro una razón por la buena vida, con mi corazón y cuando me soñé Ya beso cada abrazo, cada abrazo y despacio No hay nada que pueda pensar, me dañará No hay nada que pueda pensar, me dañará Amar Es como volar Es como volar